¡Suscríbete al canal! Es duro, ¿verdad? Ver cómo el mundo cambió de una manera radical a causa de un virus. ¿Cuántos lograron subsistir? ¿Cuántos lograron mantenerse económicamente tal como estaban antes de estos sucesos? Quizá muy poco, ¿cierto? Preguntémonos, ¿qué hubiera pasado si nos hubieran enseñado sobre finanzas antes de la pandemia? Todos recordamos ese día. Era 16 de marzo del 2020. Llegué a casa y los noticieros anulaban el primer caso de coronavirus en Colombia. Por un instante pensé, eso es por allá en China, eso no pasa acá. Sin embargo, días después, por medio del decreto 457 del 2020, se declaró emergencia sanitaria a nivel nacional. Y consigo la cuarentena total. Este término, veámoslo un poco más, abordemos su origen. La cuarentena total es una medida de protección y aislamiento en caso de plagas o pandemias. Como en Italia, los barcos tenían que aislarse por 40 días completos para proteger a su población. Este término se ha transformado y hoy en día es mantener una distancia para evitar contagiarse. Ahora, nuestro gobierno nacional pensó que esta medida iba a durar unos pocos meses. Pero los requisitos y las excepciones se fueron transformando. Y ni siquiera el gobierno nacional de Colombia sabía cómo permitir a su población salir a comprar alimentos. Así, el decreto y la medida se fueron renovando y renovando. Según el diario La República, la economía de Colombia se desplomó un 6.8% respecto al PIB. Obviamente, países de Latinoamérica también se vieron afectados. Según BBC News, la economía de Venezuela se desplomó un 30%. La de Ecuador un 12.9% y la de Perú un 9%. ¿Pueden creerlo? Esta medida se formuló como un requerimiento de orden público. Y consigo se llevaron a cabo distintas instrucciones. Aún así, las excepciones se fueron ampliando. Las empresas tuvieron que parar procesos. Algunas optaron por el teletrabajo. Y otras no pudieron. Fue completamente imposible. Y todo esto, a mediados de junio del 2020, según el Ministerio de Tecnología e Innovación, reportó que el 96% de las empresas tuvo una caída en sus ventas. Y el 82% solo pudo subsistir por uno o dos meses. Establecimientos cerrados. ¿Y esto qué significa? Si no hay empresas, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay dinero. Y si no hay dinero, no hay calidad de vida. Mientras que se reportaban positivos 1.23 millones de colombianos para COVID-19. Según el investigador Miguel Morales, la cifra de desempleados se trípico. 3.79 millones de colombianos sin empleo y sin calidad de vida. Y todo esto, ¿a raíz de qué? Falta de educación financiera. O mejor dicho, ausencia de la misma. ¿Qué es la educación financiera? ¿De qué se trata? La educación financiera es ese proceso. Mediante una persona se asesora y se instruye, obtiene habilidades de finanzas, operaciones, inversión y demás. Pero en otras palabras, es cuando una persona aprende a administrar su dinero, planificar su futuro y tomar decisiones efectivas. Tal como dice Helga Drummond en su libro Decisiones Efectivas. La toma de decisiones surge a raíz de un problema y los problemas se ignoran hasta que hay una crisis. El manejo del dinero se puede ver expresado en uno de los principios de la educación financiera. El ahorro. Todos conocemos este concepto, ¿cierto? Ya que es un término universal. Pero en realidad, ¿sabemos qué es el ahorro? ¿Sabemos cómo ahorrar? El ahorro es esa diferencia entre un ingreso determinado y un consumo. Según Mansefi, hay cuatro razones por las cuales se debe ahorrar. La primera razón es cuando una persona debe prepararse contra eventos inesperados. Cuando llueve. Es normal que en este país pase eso. Uno debe tener una sombrilla para protegerse. La segunda razón para ahorrar es protegerse contra eventos esperados. Es muy normal que llueve a Colombia prácticamente todos los días. Pero si no hay una sombrilla, una persona debe tener la capacidad adquisitiva para conseguirla. La tercera razón para ahorrar es aprovechar una oportunidad de inversión. En una época de lluvia, es una oportunidad de inversión montar un negocio en el centro de la ciudad. Y la cuarta razón para ahorrar es en gastos opcionales. ¿Y cómo lo es? Comprar una taza de chocolate caliente, lo cual no es indispensable. Pero es un lugo que una persona se puede dar mediante un cambio climático. Ahora les pregunto el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes tienen una sombrilla en este momento? Levante la mano. Quizá muy pocos, ¿cierto? ¿Y cuántos tienen un dispositivo electrónico, un teléfono? Todos. El 100%. Es interesante cómo consideramos indispensable un dispositivo que ronda entre los 700 mil pesos, pero no una sombrilla que ronda entre los 10 mil a 40 mil pesos. Más teniendo en cuenta el clima en Colombia. Ahora, quiero que sepan algo. Si una persona sigue el principio del ahorro, de la educación financiera, sería capaz de subsistir 16 meses completos sin trabajar. Suena imposible, ¿verdad? Es porque en nuestra sociedad no hay este tipo de conocimiento. O tal vez no tenemos la fortuna de tener un trabajo con una buena remuneración económica, que nos permita ahorrar. Se debe ahorrar un poco del dinero que tenemos, aún así sea una pequeña cantidad. Según Finjoli, el 20% de nuestros ingresos, que es la regla 80-20, debería ser destinado simplemente al ahorro. Y así se estaría aplicando este principio de la educación financiera. Ahora, tenemos que analizar los pensums en las entidades educativas. En colegios o en carreras no administrativas, no se ven materias que en realidad son indispensables para formar personas útiles en nuestra sociedad. Tanto asalariados como empresarios requieren de educación financiera urgentemente. Considero que materias como manejar el mercado, educación financiera o hasta cocina deben ser implementadas, porque las personas llegan a adultos sin que les enseñen estas cosas. Las personas tienen que chocar contra el mundo para darse cuenta de la importancia de la educación financiera. Todas las personas se forman en educaciones institucionales, pero también desde los hogares. Porque de nada sirve que una persona se forme en un colegio, le enseñen cómo ahorrar, pero se llegue a casa. No hay mercado, no hay calidad de vida, la ropa no tiene presentación, pero las familias prefieren irse de viaje a la costa o conseguir el último teléfono. No utilizan el ahorro correctamente. ¿Cómo se puede implantar esta cultura del ahorro en Colombia? Hoy en día, la cultura del ahorro es muy difícil de expresarse y de manejar influencias en Colombia. Veamos algunos factores de esto. El primero es el contexto local. Muchas familias viven del día a día. ¿Cómo es posible que una persona piense en ahorrar si está intentando desoverevivir cada día? El segundo es la cultura de demostrar. Las familias que sí tienen la capacidad para realizar un ahorro, no lo hacen correctamente. Lo gastan innecesariamente y no lo destinan para una emergencia sanitaria como lo fue el coronavirus y la pandemia. Tal como lo hacía la civilización inca. Ellos guardaban sus semillas para la población del siguiente siglo. Sacrificaban ese consumo para ahorrar. ¿Empiezan a comprender lo que quiero transmitirles? Las instituciones educativas tienen que implementar este tipo de conocimiento, al igual que en los hogares. Pero no es solo eso. Somos nosotros como sociedad quienes tenemos que enseñarle al otro cómo ahorrar, cómo tener una buena educación financiera. En realidad la manera correcta de hacerlo es ingresar nuestros ingresos y nuestro dinero en una institución bancaria, en un banco, adquirir un crédito. Así que hoy yo los invito a todas y a todos a pensar cómo estamos manejando nuestro dinero. En realidad, tener el último iPhone es una buena opción, estar a la moda, con base a qué estamos tomando decisiones y cómo nos estamos educando. Muchas gracias.